Ella me pide sexo Ella pide la mano arriba de los pibes Que quiere que la agarre y la castiguen Bailando lo que quiere que te pegue y te le encimen Pero que nunca, 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 nunca termine Trepateme encima, trepateme encima Hacé lo que vos quieras pero no salgas de encima Trepateme encima, trepateme encima Quieres que te den más, yo te caigo hasta la tira Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo ¡Ey! ¡Atento! ¡Ey! ¡Atento! ¡Ey! ¡Atento! Después de todo me quedé loco Con ella Pero mami vamos arriba que todo se acabó Salvaje Alójate y montate en un viaje Pero trepateme encima mamita no te bajes Que esto es como una cena Más sin montaje Me lo quitas tu mima O te arranco ese traje Trepateme encima Trepateme encima Hacé lo que vos quieras pero no salgas de encima Trepateme encima Trepateme encima Vos querés que estés de más Yo te caigo hasta en la esquina ¡Ey! ¡Atento! ¿Sé? Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo Que la agarre por el pelo y la maltrate Pero que le enseñe que ella no sabe nada de eso Si me pongo travieso Le sigo el proceso Un trago y un beso Ella me pide sexo Cuidado como quieras, el movimiento, ya está el movimiento Escucha este sonido, atento, atento Mandona, mandona, levanta la mano que seguimos de jodas ¡Sí! ¡Sí!